¡Vuelvo en español! ¿Qué pasó con el Capitán Bufo así? ¡El Capitán Solitario! ¡Entrena bien para la competencia! ¡El equipo ganador se lleva el trofeo! ¡Mi equipo ganará sin duda! ¡No! ¡Mi equipo! A ver, ¿qué equipo será el campeón? ¡Bufo, ayúdame! A diferencia del Capitán Bufo, Wolfo siempre está dispuesto a ayudar así a sus amigos. ¡Deprisa! ¡Ando! ¡No puedo! ¡Deprisa! ¡Estamos perdiendo! Debido a la agresividad de Bufo, los dos Capitanes no pueden seguir entrenando ahora. ¡Duele mucho! ¡Toma! ¡Come esto! ¡Yo quiero una manzana! ¡También! ¡Adiós! 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 ¡Ajá! ¡Oh! ¿Me das uno? ¡Te deje! ¡Te deje! ¡Pegue! ¿Sabes por qué tienen actitudes tan diferentes hacia Bufo y Wulfu? ¡Oye! ¡Soy tu capitán! ¿Por qué no estás cuidando de mí? ¡No eres un buen capitán! ¡Bufo, ayúdame! Un buen capitán siempre debe cuidar y apoyar a sus compañeros de equipo. ¡Niños, recuérdenlo! ¡Ayuda a tus amigos cuando tengan problemas! ¡Wulfu, perdónanos! ¡Mamá y papá prometieron comprar uno nuevo! ¿A dónde van Lucy y su papá? ¡Mami! ¿Podemos ir a comprar este nuevo juguete ahora? ¡Oh, lo siento, hijo! ¡Pero ahora tengo una entrega urgente! ¡Bien! ¡Wulfu construyó su robot superhéroe! ¡Mami! ¡Me! ¡No! ¡Ya no quiero volver a jugar contigo! ¿Qué se le ocurrirá a Lucy para que Wolfu ya no esté triste? ¡Oh! ¡Wolfo! ¡Esta mañana fuimos a la juguetería a comprarte esto! Resulta que Lucy fue con su padre a comprar juguetes para Wolfu. ¡Ja, ja, ja! ¡Dale un vaso de agua! ¡Guau! ¡El amor familiar de Wolfo es tan admirable! ¿No lo creen? ¡No los comprendí, chicos! ¡Ya no estoy enojado! ¡Guau! ¡Wolfo, vamos! ¡Wolfo, no te vayas! ¿Qué tendrá de especial el Día de la Policía en la Escuela de Wolfo? ¡Exploremos juntos! ¿Hola? ¡Oh! ¡Me encargaré de eso más tarde! ¡Ahora estoy ocupado jugando con Wolfo! ¡Gracias por pasar tiempo conmigo! ¡Guau! ¡Wolfo y su papá tuvieron experiencias interesantes juntos! ¿Quién gane este concurso será llevado a la Estación de Policía Real? ¿No es este el sueño de Wulfu? ¿Puedes adivinar si ganará Wulfu o Pufo? ¡Está bien! ¡Vamos a tomar algunas fotos divertidas! ¡Pero yo quiero ir a la estación de policía! ¡Toma! ¡Deberías ir! ¡Gracias, Wulfu! ¡Mi padre es el jefe de policía, así que puedo ir cuando quiera! ¡Wulfu ha salido! ¡Su padre también estará triste! En este momento, Wulfu echa mucho de menos a su padre. Desea tener a su padre aquí. ¿Wulfu, te puedo ayudar en algo? ¡Papá! ¡Ya ves! ¡Estar con la familia es siempre lo mejor! ¡La guerra de los trajes! ¿Por qué tardaste tanto? ¿Para qué ocasión preparas sus trajes? ¡Quiero destacar en la fiesta del colegio! ¿Vas a llevar este vestido? ¡Oh, puedes probar este! ¡Te quedará bien! ¡No, te quedo mejor a ti! ¡Oh! ¡Son Wulfu y Pando vestidos tijuales! ¡Te ves muy bien! ¡Tú también! ¡Pero ambos les hizo gracia esta coincidencia! ¡Estaré más guapa con este sombrero! ¡Mientras tanto, Lucy y Nancy seguían buscando más accesorios! ¡Guau! ¡Este collar hará juego con mi atuendo! ¡Oh, no! ¡Mío! ¡Yo lo vi primero! ¡Suéltelo! ¿Qué hacen? La envidia es mala. Pueden causar problemas a los demás a causa de ella. ¡Nos sentimos! ¡Mamá! ¡Aha! ¡Aha! ¡Mamá! ¡Ah! ¡No! ¡Mami es mía! Gracias a todos por su cariño. Pero hoy quiero pasar tiempo con mi familia. Está bien. ¿Podemos volver mañana? Sí, sí. ¡Adiós! 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 ¡Mamá! ¡Mami! ¡Mami! ¿Puedes comprarme el nuevo modelo de robot? Sí. ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Hay un montón de gente que viene a casa de bufo! ¡Hola! ¡Alto! ¡Alto! ¡Bufo! ¡Bufo! ¿Podemos tomarnos un tiempo para conseguir el autógrafo de tu madre? ¡Por favor! ¡Sí! ¡Hurray! ¡Wow! ¡Son grandes fans de la mamá de Bufo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡La tienda está cerrada! ¡Bufo piensa que sus amigos son molestos! ¡Hola! ¡Alto! ¡Vete! ¡Vete! ¡Sentimos haberte molestado! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tus amigos enviaron esto como disculpa! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Bufo! ¡Por favor, sé bueno con tus amigos! ¡Sí! ¡Bufo se dio cuenta del amor de sus amigos por su familia! ¡Hola! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nunca estén celosos de sus amigos! ¡Jenny! 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 Perdida en el jardín de niños. ¡Guau! ¡Iré a recoger a Wolfo del preescolar! ¿Qué hace ahí Wolfo todos los días, Annie? ¡Guau! ¡Todos los días están llenos de alegría en el preescolar! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? ¡Oh! ¿Cuándo podremos ir al preescolar como a Wolfo? ¡Ja, ja, ja! ¡Espera que seas un poco mayor! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Podemos ir contigo, mami? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Iré un momento a hablar con ella. Quédate aquí, ¿de acuerdo? ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¿Acaso a Lucy se le olvidó lo que le dijo su madre? ¡Guau! ¡Guau! ¡Todo aquí es nuevo! ¡Y esto hace a Lucy muy feliz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Wolfo, vamos a casa! ¿Lucy? ¿Jenny? ¡Lucy! ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Dónde está Jenny? ¡No encuentro a Jenny! ¡Cielos! ¿Acaso Jenny está en peligro? ¿Jenny? ¡Es mi culpa que Jenny está perdida! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Así que se quedó dormida en el casillero de Wolfo! ¡No vuelvas a correr sola nuevamente! ¡Corres el riesgo de quedarte encerrada! ¡Lo siento! ¡No lo volveré a hacer! ¡Pronto irás a preescolar, Lucy! ¡Cielos! ¿Por qué hay otra mamá, Wolf? ¡Wolfo y las cien mamás! ¡Dejemos que descanse! ¿Cómo podría ayudarla con las tareas caseras? ¡Bien! Veamos, chicos. ¿Qué idea se le habrá ocurrido a Wolfo? ¡Estos clones hacen las tareas caseras! ¡Increíble! ¡El dispositivo de Alien es milagroso! ¡Cuando mamá, Wolf, despierte y vea esto, definitivamente la sorprenderá! ¡Oh, no! ¡Es la hora de la cena! ¡Ahora no tendrás que levantar ni un solo dedo, mami! ¡Guau! ¡Seguro que a Mami Wolf le encantará esto! ¡Cariño, siéntate! ¡Debería salir más tarde, mami! ¡No te preocupes por nada! ¡Cariñito! ¡Oh, no! ¡Los clones están haciendo todo el trabajo de mamá Wolf! ¡Oh! 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 ¡Hmm! ¿Qué tal? ¿Por qué estás tan triste, mami? ¡No importa qué tan ocupada esté! ¡Aún así quiero cuidar de ustedes! ¡Sí, mami! ¡Ayudemos a mami! ¡Ayudemos a mami! ¿Cuál, Pando, es mejor? ¡Salta! ¡No, salta! ¡Ahora corre más rápido! ¡Pando, deslízate! ¡No! ¡Ya no juego! ¡Eres muy mandón! Cuando éramos pequeños, nunca se enojó así. ¡Quisiera que fuera como antes! ¡Ja, ja! ¡Creo que yo puedo ayudar! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Vaya, chicos! ¿Para qué servirá este nuevo tesoro del Dr. Kat? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! ¡El bebé Pando es el más tierno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Al bebé Pando no le gustan los robots! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres muy chido! ¡Ajá! ¡Esta vez, Wolfo escogió al pando de tres años! ¡Guau! ¡Este pando también es muy tierno! ¡Bien! ¡Ahora probemos fútbol! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Esta versión de pando no es lo que Wolfo esperaba! ¡Probemos con un pando mayor! ¿Por qué sigues parado ahí? ¡Ven a ayudarme! ¿Qué tal si íbamos al patio de recreo? ¡Cielos! El pando anciano es viejo y débil, así que no puede jugar como Wolfo. ¡Tal vez el pando real es mejor! ¡Lo siento! ¡De ahora en adelante jugaré bien! ¿Me perdonas? ¡Inkerbell! ¡Juguemos juntos! ¡Oh! ¡El polvo de hadas de Tinkerbell Lucy puede hacer levitar objetos! ¡Ella es mi nueva amiga! ¡Es una gran contadora de historias! ¡Ah! ¡Mira! ¡Por qué Lucy está tan alterada! ¡Hola! ¡Volemos a la isla para jugar juntos! ¡Sí! ¿Puedo unirme a ustedes? ¡No! ¡Oh! ¡No seas tan egoísta! ¡Déjala venir con nosotros! ¡No! ¡Cielos! ¡Oh! ¡Soy! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Lucy ya se ha enfadado! ¡Oh, no! ¡Cielos! ¡Es el pirata Pando! ¡Ayóvenme! ¡Ayóvenme! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ah! 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 ¡Siento haber sido egoísta contigo! ¡Juguemos juntos a partir de ahora! ¡Sí! ¡Ah! 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 Así que Wolf y sus amiguitos están jugando a las escondidillas en el parque. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Oh, no! ¡Los amiguitos de Wolfus se escondieron en su escondite dos veces seguidas! ¡Te atrapé! ¡Eso fue lo que pasó! ¿Hay alguna forma de que nadie pueda verme mientras me escondo? ¡Ven! ¡Qué genial! ¡Vaya! ¿Ahora qué irá a hacer Alien? ¡Wow! ¡Resulta que la idea de Alien es que Wolfus se esconda en una casa invisible! ¡Chicos! ¡Juguemos a las escondidillas! ¡Definitivamente voy a ganarles! ¡Me esconderé en esta ronda! ¡Búsquenme, chicos! ¡Veamos! ¿Será que esta vez los amiguitos podrán encontrar a Wolfu? ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡No! ¡Sí! ¡Wow! ¡Fuerzo! ¡Nos damos por vencidos! ¡Sal ya! ¡Aquí estoy! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Lucy! ¡Ten cuidado o te caerás! ¡Qué cansancio! ¡Podemos ir a descansar! ¡Vamos a sentarnos allí! ¡Oh, cielos! ¡El abuelo Kroc ha caído! ¡Oye, ¿estás bien? ¡Estoy bien! ¡Creo que necesito descansar! ¡Oh! ¡Una alcantarilla está en mantenimiento! ¡Lucy piensa que hay una muñeca de la Mujer Maravilla en la alcantarilla! Pero la verdad es que no es lo que Lucy imaginaba ¡Hola, señor Zebra! ¡Lucy! ¡Es peligroso! ¡No deberías estar ahí! ¡Oh, no! ¡Oh, cielos! ¿Por qué Papá Lobo está tan asustado? ¿Sabes lo sucio que está eso allá abajo? ¡A ver, niños! ¿Qué le puede pasar a Lucy? ¡Oh! ¡Sí! ¡Habría sido muy peligroso si el señor Zebra no estuviera allí! ¡Ayúdanme! 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 ¡Oh, no! ¡Perdida! ¡Ayuda! ¡Lo sé! ¡Manténganse alejados de las alcantarillas con avisos! ¡Espero lo recuerden! ¡Manténganse alejados de las alcantarillas en mantenimiento! ¡Lo entiendo! ¡No te preocupes! ¡Oh! ¿Por qué están vendados los pies de Lucy? ¡Lucy! ¡Lo siento! ¡Oh, no! ¡Cielos! ¿No es el nuevo robot de juguete de Wulfu? ¡Rompiste mi jugueta nuevo! ¡Oh, no! ¿Tan bien los viejos juguetes de Wulfu? ¡No fui yo! ¡No quiero jugar más contigo! ¡Y así, Lucy fue reprendida por Wulfu! ¡Resulta que esta era la razón por la que Lucy tenía los pies vendados! ¡Mientras tanto, como llevaba auriculares en la habitación, Wulfu seguía sin enterarse de nada! ¡Luci y yo fuimos al hospital! ¡Guau! ¡Ayuda! ¡Wulfu pensaba en los momentos que pasó con Lucy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Siento haber roto tus juguetes hoy! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Guau! ¡Mami! ¿Dónde está Lucy? Lucy se cayó de la silla cuando buscaba el pegamento para arreglar tu juguete. ¡Entonces fue culpa mía que tenga que quedarse en el hospital! Siento haberte malinterpretado. ¡No nos dejes! ¡Vaya! ¡Hoy es el cumpleaños de Papá Lobo! ¿Pueden decorar esta habitación? ¡Cariño! ¡Estoy cansado! ¡Ahora no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Es muy feo! ¡Oh! ¡Wolf, uno debería haber dicho eso! ¿Quieres ir a comprar un pastel nuevo conmigo? ¡Claro! ¡Que Wolfo se quede en casa decorando! ¡Oh! ¡Lucy! ¿Dónde estás? ¿Puedes ayudarme? Creo que Lucy está enfadada conmigo. ¡Creo que mamá está enfadada conmigo! ¡Oh, no! ¡Cielos! ¡Vamos! ¡Wolfo y Papalobos suponen que Lucy y mamá los abandonan! ¡Vaya! ¡Wolfo y Papá pedalean muy rápido! ¡Ahí están! ¡Carillo! ¡Lucy! ¡Ah! ¡Mami! ¿Qué ocurre? Siento no haberte prestado atención. ¡No te vayas! Sé que no fue a propósito. Solo voy por un nuevo pastel. Y no debería burlarme de tus flores. Lo siento. ¡Guau! ¡Guau! ¡Niños! ¡Por favor! ¡Síganme! Chicos, mañana nos vamos de viaje. Recuerden estar conmigo todo el tiempo. ¡No! ¡Nuestros propios planes! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ah! ¿Cuál es el plan de Lucy y Nancy? ¡Guau! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Guau! ¡Vaya! ¡Increíblemente! ¡Cada avión tiene un color diferente! ¡No! ¡Guau! ¡Guau! ¡No! ¡Puedes perder fácilmente si vas tan lejos! ¡Guau! ¡Bien! ¡Volvamos! ¡Oh, no! ¿Dónde están ahora Wulfo y los padres? ¡Oh, no te dejaremos atrás! Pero si te pierdes en el aeropuerto, será un problema para nosotros. ¡Oh! ¡Veamos! ¿En qué clase de problema podría meterse la familia Wulfo? ¡Papá! ¡Lo siento, chicos! ¡Ya ha pasado la hora de embarque! ¡Lo tenemos! ¡Oh, no! ¡Para! ¡Por favor, mantén tus ojos en Jenny! ¿Podrías cuidar de ella por un rato? ¡Puede jugar sola! ¡Lucy! ¡Mira! ¡Ajá! ¡Guau! ¡Mira! 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 ¡Cielos! ¡Esto es un tomacorriente! ¡No un juguete, Jenny! ¡Detente! ¡No solo eso! ¡También va a comer Lego! ¡Eh! Jenny quiere arrastrarse afuera y jugar, ¿cierto? ¡Chicos! ¡No le han prestado atención a Jenny! Podría sucederle algo malo, ¿lo entienden? ¿Sabes cuáles son esos peligros? ¡Anderliate! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ven con papá! ¡Lo sentimos! ¡Muy bien! ¡Para! ¡Aquí! ¡Wolfo y Lucy están bien ahora! ¡Recuerden, deben cuidar bien a los bebés, chicos! ¡Deslizamiento en las escaleras! ¡Guau! Los dos hermanos estaban jugando alegremente con el tobogán, cuando de repente empezó a llover. ¡Lucy, tenemos nuestro propio tobogán en casa! ¡Guau! ¡Podemos deslizarnos hacia abajo con la canasta! ¡Y hablar! ¡Es demasiado peligroso! ¡Oh! ¡Ya! ¡Au! 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 ¡Ajá! ¿Qué tal el tobogán de cartón? ¡Ajá! 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 ¡Lo probaré primero! ¡Detente! ¡Chicos, no hagan eso! ¡Les voy a contar! ¿Qué problema hay con el tobogán de cartón? ¡Ajá! ¡Dios mío! ¡Es demasiado peligroso! ¡Ese tobogán de cartón no es nada seguro! ¡No estés triste! ¡Porque haremos un tobogán de madera! ¡Papá! ¿Por qué no un tobogán de Lego? ¡El color del tobogán de madera parece aburrido! ¡Lucy! ¡Es buena idea, pero... ¡Mmm! ¡Guau! ¡Ajá! ¡No te preocupes! ¡Pintaremos el tobogán de madera cuando lo hayamos terminado! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Ah! 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 ¡Guau! ¡El tobogán de madera de Papá Lobo y sus hijos se ve tan brillante! ¡Juguemos! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Ja! ¡No! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Ajá! ¡Oh! 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 ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Luci en el ático! ¡Toda la familia Lobo está esperando en la fila para ir al baño! ¿Cuándo me tocará a mí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! La casa de los abuelos está siendo reparada. Se quedarán aquí por un tiempo. ¡Oh, no! ¡Lucy no puede aguantar más! ¡Y ya se ha orinado! Y ahora, ¿Lucy no tiene lugar para jugar tranquila? ¡Guau! ¡Esta habitación en el ático es tan buena! ¡Lucy! ¡Es hora de cenar! ¿Dónde estabas? ¡Estaba en mi cuarto secreto! ¡Ajá! ¡Qué idea tiene Lucy! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡La sombra de la araña hace que Lucy tenga mucho miedo! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¿Por qué vas al ático en este momento? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Subir al ático solos es muy peligroso, chicos. La próxima vez, dime si tienes algún problema. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Te haré otra cama! ¿Te parece? ¡Guau! ¡Au! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bromas de Halloween! ¡Ah! 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 ¡Bufo! ¿Qué sucede? ¡Ah! 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 ¡Hay tantos de Wolfo catipando! ¡Ah! 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 Así que estos muñecos son de cuerda. ¿Quién me amenazó? ¡Lo hicimos! Pero ¿por qué tú nos asustaste primero? ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ahá! ¡Ah! ¡Ajúdenme! ¡Permíteme! ¡Bufo! ¡Bufo! ¡Veamos! ¿Qué truco hizo Bufo para burlarse de Wolfo? ¿Hay alguien por aquí? ¡Por favor, dame un poco de papel! ¡Ajá! ¡Wulfo! ¿Te gusta mi periódico, Wolfo? ¡No me asustes! ¡Sé que eres tú, Bufo! ¡Oh! ¡Fue Bufo quien usó el muñeco de cuerda para burlarse primero de sus amigos! ¡Siento tomarles el pelo! ¿Pero dónde encontraron estos robots? ¡Oh! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Así que Wolfo ha ideado una manera de burlarse de Bufo! ¡Niños! ¡Oh! ¡Halloween es una fiesta alegre! ¡Bromear un poco está bien! ¡Pero no se asusten demasiado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Papi está lejos! ¡Sí! ¡Papi está lejos! ¡Ah! ¡Ja! ¿Sí! Tengo un trabajo de emergencia. ¿Qué hay de mi fiesta? Papá regresará a casa muy pronto Mientras, Wolfo y yo te ayudaremos ¡Vaya! ¿Será posible que Papá Wolf pueda llegar a tiempo para la fiesta de cumpleaños de Lucy? Bien, ¿qué idea se le habrá ocurrido a Mamá Wolf? ¡Oh no! Si tan solo Papá Wolf estuviera aquí, las cosas serían más fáciles Déjame ayudarte Deberíamos esperar a Papá No hay necesidad, déjamela a mí ¡Wolfo! ¡Inflalos con cuidado! ¡Oh no! ¡Lucy cometió un error ortográfico! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Gracias a Dios, Papá Wolf apareció justo a tiempo! ¡Wow! ¡Vuelvo en español! ¡Suscríbete para ver nuevos videos todos los días! ¡No! Gracias por ver el video.